Absurdo. Petro hace una locución en medio de un paro camionero y no habla sobre el paro. Por Miguel Uribe a través de su cuenta x arroba migueluribet. La locución del presidente fue una cortina de humo. Hoy Colombia necesita un presidente que resuelva los problemas pero a Gustavo le quedó grande el país. Ha sido dos años de promesas incumplidas y hechos de corrupción. Limitarse a anunciar que mañana o pasado mañana hablará del paro de camioneros y además decir que es un paro empresarial solo confirma que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ya lo veremos justificando lo que sucedió en el 2021 bajo el argumento de que fue un movimiento social y asegurando que él no promovió bloqueos y paro. Petro Descarado es hora de querer mirar atrás. De quitarse de una vez por toda su obsesión con culpar a gobiernos anteriores y de lavarse la mano. Los colombianos ya no le creen a Petro. En el 2026 saldremos de este pasadillo. 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 El 2026 sald